tenga el mayor valor de negocio para lograr que el cliente tenga el objetivo que está buscando. ¿Está bien? Si yo soy una persona de ventas y mi objetivo es tratar de estar comunicado con mis clientes para venderles más, una forma de hacerlo es lograr comprarme un celular. Sí, pero también viene el celular con su protector, con una funda, con una bolsa y con otros accesorios. Pero yo no tengo el suficiente dinero para comprar todo, pero sí me gustaría tener todo. Mi requerimiento inicial era tener todo, pero luego cuando me doy cuenta no tengo el presupuesto para comprar todo. Pero mi objetivo es estar en contacto con mis clientes. El celular es suficiente. Con eso yo consigo valor de negocio y lo demás es deseable, pero no es indispensable. Eso se llama priorización. En el enfoque tradicional, como le decía, o me das todo, o si no, esto no funciona. En el enfoque ágil necesitamos solamente aquella parte que es importante. Y lo que no es importante no lo desarrollamos o lo trasladamos para otros sprints posteriores. De esa manera gestionamos el cambio, de esa manera gestionamos también el presupuesto. Pero lo hacemos junto con el cliente. Aquí suponemos que esta definición inicial que estamos haciendo es una proyección que se va a ir definiendo en cada sprint según lo que vamos obteniendo feedback del cliente y del mercado. Yo creo que hay que aclarar que cuando uno, como empresa proveedora de un servicio o un producto, aborda un proyecto con esta metodología, el cliente al otro lado tiene que estar alineado con esta metodología. Por supuesto. Pero eso no se ha dicho y de repente eso puede generar confusiones. Efectivamente, si tú eres una empresa que aborda todos sus desarrollos de productos con una metodología ágil, vas a tener un choque, vas a tener un conflicto. Hay un choque cultural. Y por tanto, el cliente tiene que adoptar esta metodología si no, no hay acuerdo. Claro. Otra vez, ¿no? Imagínense que yo voy a un cliente y le digo, mira, ya hemos hecho un análisis de requerimientos, este es el documento detallado, tiene una cantidad de páginas bastante considerable, hay prototipos, ya tenemos todo definido y yo te prometo, más o menos, esto te va a costar un millón de dólares, ¿sí? Y que lo vas a tener en ocho meses. Le estoy prometiendo una fecha, le estoy prometiendo un alcance, un presupuesto, ¿no? Y muchas cosas podrían pasar, ¿no? Entonces, hay que decirle al cliente exactamente, hay que trabajar esta adopción ágil, no solamente nosotros que proveemos servicios, sino también el cliente, para que podamos tener su colaboración, porque esto es trabajo en equipo. Cuando hablo de trabajo en equipo, no solamente es el equipo de desarrollo, sino es todos los involucrados que van a trabajar en equipo. Van a adquirir la responsabilidad de producir un producto que se va a entregar. Todos los involucrados. Y de hecho es importante que la empresa esté preparada para hacer este cambio, ¿no? Y recibir este enfoque. Bien, ¿cuáles son algunos beneficios de adoptar la agilidad? Tenemos, por ejemplo, lo hablaba, mejorar el time to market. Pero el time to market con calidad. El time to market con calidad. Es decir, la calidad es parte fundamental de este proceso ágil, porque el producto, para que salga en dos semanas, en tres semanas, tiene que haber un proceso de calidad continuo, desde que se define el producto hasta que se lance el producto. En todo momento. Time to market. Allí, por ejemplo, algunas empresas, proveedores de software, lo que hacen es tener un equipo de desarrollo por un lado y tener un equipo de calidad por otro lado. ¿No? Entonces, cuando tenemos este tipo de enfoque, lo que tenemos es demoras. ¿No? Porque vamos a terminar el desarrollo en un equipo y luego va a pasar a otro equipo y luego el equipo que está haciendo las pruebas le va a decir, mira, tienes algunos errores. Y entonces ellos van a empezar a pasarlo y este trabajo de ida y vuelta no va a permitir generar el modelo de colaboración para mejorar el time to market. ¿Está bien? De igual manera, ¿no? Yo conozco algunos bancos que tienen un proceso de desarrollo, luego hay un equipo de pruebas, certificación, luego hay otro equipo de pases a producción, ¿no? Y cuando llega de pases a producción puede regresar a desarrollo. Y en ese proceso de ida y vuelta va a llevar bastante tiempo. Yo recuerdo una experiencia, ¿no? Se terminó y creo que después de cuatro meses recién se pasó a producción, ¿no? Porque las áreas de calidad y certificación tienen ventanas de tiempo. Tenían ventanas de tiempo. Decía, bueno, ok, tú me has pasado tu aplicación hoy día, como me la has pasado hoy día, yo voy a revisarla, te contesto, cuando me contesten dicen, bueno, ya lo revisé, ahora no te puedo atender de aquí hasta dos semanas después. Pero yo quiero seguir trabajando para entregar rápidamente el producto. Sí, pero ahora estoy con otro producto. Entonces contigo ya terminé. Como tenía errores, después de dos semanas te voy a atender. Y entonces ese proceso no permite mejorar el T2Market. Luego tenemos una ventaja competitiva sostenible. Ventaja competitiva sostenible se produce cuando yo entrego un producto que ha sido definido, desarrollado, para darle un valor al cliente. Para que el cliente tenga satisfacción con este producto, ¿no? Y las métricas, las métricas que voy a usar para medir esto están orientadas en valor de negocio. Si yo solamente mido tiempo, alcance y presupuesto, no estoy enfocándome en algo sostenido en el tiempo. Porque me pueden comprar mucho hoy en día, pero no necesariamente van a comprar mañana. Luego tenemos fomente un ambiente para la innovación. Conozco muchas empresas que quieren ser ágiles ya, o sea, quieren abrir la puerta. Dice, este proceso va a demorar, mientras nos adaptamos a la agilidad, yo quiero ser ágil, mañana quiero ser ágil, ¿no? Entonces, abren la puerta a la oficina y ya son ágiles. Y esos son los centros de innovación, ¿no? Los centros digitales, ¿no? Donde las empresas han creado un ambiente para que la innovación fluya rápidamente. Y es cierto, y en estos entornos se lanzan productos, en un mes se están lanzando productos al mercado. Cada mes se están lanzando productos al mercado, ¿no? Son muy ágiles. Lo que buscamos con la agilidad, y puede ser en cualquier empresa, es la innovación. Eso es, la innovación. Eso es un beneficio. ¿Por qué viene la innovación? Viene de la creatividad, equipos altamente colaborativos, van a tener el empoderamiento, la toma de decisiones, van a empezar a dar ideas, crear ideas, y van a generar nuevos productos. Flexibilidad para responder rápidamente al mercado. Rápidamente al mercado. Ahora les paso un video. Justamente, un banco lanzó un producto de crear una tarjeta de ahorros, perdón, una cuenta de ahorros, en una aplicación, en tres minutos. Lanzó la publicidad. El otro banco lanza y dice, tú lo haces en tres minutos, ahora yo lo voy a hacer en dos minutos. Y el banco dice, yo lo voy a sacar en 15 días. O sea, en 15 días lanzó el nuevo producto para competir con el otro banco. Si está en tu marca. Pero tal vez, si se ponen a pensar la cantidad de áreas que se ven impactadas por este producto, ¿no? Tenemos nosotros luego, incrementar la productividad y calidad de producto. El incremento de la productividad no se da porque vamos a hacer las cosas más rápido. No se da porque ahora alguien que hace un producto va a hacer más cosas. Si no se da porque vamos a hacer solamente o principalmente aquello que es más importante y dejar de lado lo que no es importante o menos importante. Allí se da la productividad. Y vamos a evitar el retrabajo porque vamos a recibir mucho feedback. Y a través de feedback vamos a ir adaptándonos continuamente. Gestionar el cambio antes que controlarlo. ¿Pero va a ser como un retrabajo permanente? ¿Hay aire de parte por la inquietudumbre el retrabajo permanente? Retrabajo sería si es que yo lo he construido. No lo he construido todavía. Solamente voy a construir una parte más importante. Recibo feedback y adapto. Retrabajo sería si en un modelo cascada al final yo... ¿Es casi lo que mismo? ¿Voy a decir adapto, retrabajo o también lo mismo? Sí, lo contrario sería decir que todo sea fijo en el tiempo. Oye, ¿y en esa... ¿Los tipos de tarajas serían los beneficios? Sí. ¿Y el morado serían los riesgos con objetivos? Sí, claro. Estos son los beneficios y esto es el impacto en el negocio. Impacto en el negocio. Mejora del retorno a la inversión. Satisfacción del cliente. ¿Y la empresa hace negros? ¿Cuál sería la ganancia? ¿Rentabilidad? Rentabilidad y rentabilidad. Rentabilidad, por supuesto. Sí, rentabilidad. El impacto en el negocio. Por eso yo le decía, nosotros tenemos que definir por qué queremos adoptar la agilidad. Yo quiero adoptar la agilidad. Y... Claro. Sí. Trabajadores capacitados y comprometidos. Eliminación de residuos. Es eliminación a través de la mejora continua. Vamos a ir identificando qué partes del proceso tienen que ser mejorados. Vamos a evitar el retrabajo y algunas demoras que tenemos. Es parte de los beneficios que tenemos. Bueno, entonces, dentro de la agilidad, pues, ¿cuáles son algunas características? El empirismo. Empirismo es aprender de la experiencia. Aceptar la incertidumbre. O sea, no, el documento lo tiene todo definido. Sí, es una primera versión, es una aproximación, es una proyección. Vamos a desarrollar rápidamente la primera, el primer spring y con eso vamos a tratar de validar con el mercado rápidamente, recibir el feedback y con eso adaptarnos. Empírico. Iteraciones cortas de una semana, un mes. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Tratar de romper las islas que existen en las organizaciones. Transparencia. Que todos puedan ver lo mismo. Todos puedan ver lo mismo. Cuando vemos un área de gestión de proyecto, ellos tienen sus métricas, ¿no? Sus métricas son porcentaje de avance de proyecto, ¿no? Horas trabajadas, tareas terminadas y otras métricas, ¿no? Cuando vamos al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo tiene otras métricas, ¿no? Unas métricas como pueden ser líneas de código, cantidad de bugs y todo lo demás. Al final, ¿cuál es la métrica que nos permite saber dónde estamos realmente? ¿Cuál podría ser una métrica válida para producir transparencia? Y claro, ambas partes van a estar discutiendo porque alguien podría decir estás atrasado, el otro puede ser que estoy adelantado, estoy haciendo más. Entonces, la falta de transparencia lleva a conflictos. En realidad, una métrica o una forma de ver si realmente cuál es el avance, sería cuánto producto se ha entregado al cliente. Las líneas de código son importantes, porcentaje de avance puede ser, pero realmente lo que importa es cuánto tiene el cliente, ¿no? Entonces, la transparencia se produce cuando nosotros sabemos todos qué está pasando, qué está pasando. Dice qué está pasando es cuánto producto hemos entregado. Bueno, aceptar las fallas, esa es una cultura en la cual se aceptan las fallas, te has equivocado, has cometido errores, esto no debe volver a pasar, ese tipo de cultura está basada en el enfoque tradicional de cascada, en el enfoque ágil se aceptan las fallas, es parte del proceso del aprendizaje. Y bueno, hacerlo con humor, hacerlo con humor, tomarlo con un carisma para que la gente entienda que fallar no es el fin del mundo, y que lo mejor es aprender de eso. Difícil, ¿no? Difícil, complicado, es parte de la agilidad. ¿Preguntas? Sí. Bueno, mirado desde el punto de vista de nosotros como proveedores de tecnología, uno requiere innovar, requiere de una constante innovación, requiere estar armando productos en el camino que pudieran o no resultar, pero a la hora de vender se nos cae el modelo porque finalmente yo tengo que vender algo entre comillas tangibles desde un inicio, sobre todo pensando en esquemas de servicio. Entonces, lo que terminamos vendiendo finalmente son horas hombre de un equipo que culturalmente está inserto en un cliente y no en las dependencias de un proveedor como nosotros, donde es de fácil arrastre que ese equipo pueda tomar presencia y empoderamiento de la compañía a la cual le estamos ofreciendo el servicio. Es muy fácil que un cliente pueda decir me encantan estos chiquillos innovadores y me los dejo para mí. Entonces, en ese sentido no hemos encontrado otra figura y me gustaría que tú pudieras comentar en base a tu experiencia que otras alternativas tangibles o que otros criterios tangibles de venta de posibilidades de venta tenemos con este tipo de metodología que no sea la venta de horas hombre en el tiempo porque finalmente lo que podemos hacer es vender un grupo de células ágiles por de venta